Lo mismo en la plaza del reparto Hermanos Cruz, que en improvisados escenarios de los municipios de San Juan y Martínez o San Luis, el festival Piña Colada o Cienfuegos, el público cubano disfruta y agradece el contar con Will Campa y la gran unión entre las propuestas musicales de este verano. La tarea es seguir alegrando los corazones, más en estos tiempos que son tiempos difíciles, nosotros los artistas nos toca eso, llevarles la alegría, compartir con ustedes en esos conciertos esa adrenalina que soltamos de ambas partes. Esa es la tarea que tenemos con el compromiso con nuestro pueblo, con nuestros seguidores, llegar a tantas plazas y poder convocar a tanto público, eso para nosotros es el regalo más grande que tenemos y saber que somos pinareños 100%, esta provincia nos quiere y nosotros los queremos, es una perfecta combinación que no va a fallar nunca. La Versadil Orquesta festeja 15 años de trayectoria artística con nuevos proyectos musicales y numerosas presentaciones. Enfascado ahora mismo en un gran disco con la IGREM, la empresa disquera que me representa, programando y arreglando algunas giras internacionales de Europa, bajo el sello que me representa Revolución Internacional. Seguimos enfascados en un nuevo video, Clay, un tema sonando mucho ahora que se llama Para los Leones, Tigre y Pantera, tengo el nuevo tema también que va a salir próximamente. Nada, no paro, gracias a Diosito por esta salud que nos da a todos y esta combinación de la energía de estos jóvenes que me convocan a seguir haciendo y querer hacer cada día más. Tengo la fuerza, lo voy a seguir haciendo, un compromiso que tengo con el bailador, con Zapato Nuevo a romper el piso, Will Campa lo sigue queriendo. Son 15 y yo sé que vienen muchos más. La fusión de la timba, la rumba, la salsa y el jazz distinguen el trabajo de Will Campa y la Gran Unión, agrupación reconocida entre las más exitosas de la escena musical contemporánea en el país. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.